El gobernador constitucional de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció a través de su cuenta de Twitter que el cantante colombiano J. Boulbin se estará presentando en la Feria Nacional Potosina, FENAPO, en agosto de este año. De Colombia para el mundo gordo, mi J. Boulbin en San Luis Potosí, confirma J. Boulbin en San Luis Potosí el próximo agosto, es decir ya estamos a 30 días ahora si ya de arrancar la feria. Faltan una o dos sorpresitas más todavía, pero bueno J. Boulbin anotenlo, ya está listo para estar en FENAPO, mencionó el gobernador en un vídeo. La Feria Nacional Potosina se celebrará los primeros días de agosto en el Teatro Pueblo. Este año se cumplirá la edición número 80 de la FENAPO y además de J. Boulbin habrá otros invitados, nacionales e internacionales destacados. Los artistas confirmados hasta el momento son, Nicky Ham, Danny Ocean, Panteón Rococó, Emmanuel, Carlos Vives, Maná, Eden Muñoz, Residente, Bronco, Carlos Vives, Cristian Castro, entre otros. La feria iniciará el 5 y terminará el 28 de agosto. Para conseguir boletos se debe estar al pendiente de Ticket Manía. La música no será la única sorpresa pues habrán otras atracciones como juegos mecánicos. El estacionamiento, los juegos y las presentaciones de los artistas serán totalmente gratuitas para todos los visitantes de la Feria Nacional Potosina. El gobernador añadió que se han hecho muchas remodelaciones en el recinto para la comodidad del público y mostrar un show digno. En la FENAPO 2022 también estará la Feria de Escaramuzas, las corridas de toros y los palenque de gallos. Se presentarán espectáculos como los voladores de Papantla y Yushononice, un circo y más actividades deportivas y culturales. La 80 edición, por primera vez permitirá que cualquier persona, empresa u organismo pueda vender sus productos y servicios en los espacios asignados para la promoción. La Feria Nacional Potosina es uno de los eventos más importantes del San Luis Potosí. Este se planea con muchos meses de anticipación y se realiza en la capital durante la temporada de verano. Luis Antonio Zamudio, representante de la feria, afirmó que se tendrán todas las facilidades respecto al transporte, pues además del estacionamiento gratuito, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, estará modificando los horarios de las rutas de transporte urbano, así como los operativos para las estaciones de taxi. El representante del gran evento estimó que en esta edición, miles de personas de diferentes partes del estado e incluso del país asistirán y que probablemente será una de las ferias más llenas de todos los años. La FENAPO está buscando consolidarse como la mejor feria del país, ya que este 2022 con la presencia de grandes artistas quieren darle un giro a la economía de la entidad. Por su parte, Ricardo Gallardo Cardona calculó que el aforo será de aproximadamente 3 millones de visitantes con una gran ganancia económica. Será un evento de máxima celebración, aún hay sorpresas que daremos a conocer. Por lo menos serán 5 artistas internacionales que engalanarán nuestra FENAPO por primera vez, que como había anunciado, será completamente gratuita. Por otro lado, la violencia en la entidad ha estado fuertemente arraigada en los últimos meses. El pasado mes de abril ocurrió un enfrentamiento de sicarios que dejó lesionados, mientras que hace unos cuantos días, sujetos armados ejecutaron a tres personas y dejaron un narcomensaje. El día de hoy 20 de junio de 2022, un grupo armado desató una balacera en los alrededores de la cárcel La Pila, en San Luis Potosí y aunque no hubo ningún herido, las narcoataques ya son un tema constante en el estado.